anuncia en el próximo evento y otras cosas sobre arc survival evil bienvenidos chicas y chicos bienvenidos a riker play tuvimos actualizaciones sobre el karcha pero no aún no se ha nerfeado se corrigieron posturas fijas de ectacidermia de este animal se colocó un temporizador fijo en los huevos fertilizados del karcha se corrigió que karcha rodontosaurus desapareciera en génesis esto ocurría en sinclair players por lo que tengo entendido por tanto ya está corregido también se ha estado corrigiendo múltiples exploit y se agregó un icono al tiempo de reutilización de la bolsa de la muerte del fjord out en xbox y en playstation se corrigieron problemas en el mapa de fjordor los drop no aparecían y la pelea de los jefes no funcionaban todo esto se corrigió y esto es todo en cuanto actualizaciones anuncian el próximo evento en arc las pruebas del pavo llegan este mes así que suscríbete para estar al tanto de todas estas noticias sobre arc survival evil y recuerda que es totalmente gratis el infame dodo rec está haciendo un regreso triunfal para nuestro evento anual de las pruebas del pavo la prueba del pavo 6 comienza el 22 de noviembre de este año y dura hasta el 7 de diciembre estén atentos a los detalles del evento en el próximo community crunch así que la semana que viene tendremos todos los detalles de este nuevo evento en arc el último de este tipo ya que no tendremos más eventos en arc 1 a partir del año que viene porque se acerca se viene arc 2 para los amantes de las criaturas y sobre todo las nuevas criaturas estudio wilcar ha esponsorizado arc adicción que llega con un montón de nuevas criaturas si estás buscando cambiar el juego porque no echas un vistazo a algunas de las modificaciones nuevas garuga 123 ha estado trabajando duro y las adiciones de arc se han expandido mucho explorar con nuevas criaturas y nuevas mecánicas este mod tiene mucho que esperar y hay muchas más criaturas planeadas para desarrollar en diciembre llega el relanzamiento de arc survival of the feast es que fue anunciado en el extra life este battle royal de arc estaba prácticamente en desuso ya nadie juega y eso que es gratis lo podemos encontrar gratuitamente en steam pero corre con una versión antigua de arc y la verdad que a día de hoy es difícil encontrar personas para echar una partida a este modo de juego pero eso estaría cambiando porque a partir de diciembre se va a actualizar actualización a la que le está metiendo mano código ale como uno de sus desarrolladores además de ser cross play estará disponible para jugadores de playstation xbox y sting los cuales se podrán enfrentar entre sí y en 2023 estaría llegando también este cross play y este modo de juego a la nintendo switch por lo tanto harán más jugadores ahí que se quieran enfrentar en este battle royal de arc se había estado rumoreando que iba a salir una nueva versión de arc survival of the feasted la supervivencia del más apto pero pensábamos que iba a salir con arc 2 pero quizás si salga otra versión de este modo de juego en arc 2 una de las características de este modo de juego son las banderas que portan los dinos un poco antiestéticas a mi gusto pero si vemos en el trailer de arc 2 la montura del terrec de santiago tiene ahí un lugar reservado para colocar una bandera y de hecho allí la lleva será decoración para estas monturas personalizables de arc 2 o es un anuncio en cubierto de un arc 2 survival o de fisted dale me gusta suscríbete comparte y nos vemos en el próximo vídeo de riker place amigos hasta la próxima adiós